bueno mi gente pues aquí los preparamos para los para los cohetes de ahora de año nuevo a toda mi gente les deseo un feliz 2012 y que la pase muy bien aquí compartiendo con mis amigos dígale hola a la cámara baby vaya para adentro lo voy a poner en youtube sí sí lo voy a poner compartiendo con mis amigos aquí y yo aquí van a tronar los dos manos si yo llegaba de vez amigo así que me está leño a palo no me gusta lo que me gusta ya la tiene emplazada usted sí puta viera que es macizo sabe usted ah baje para abajo baje como que va bajando el avión pues estoy tomando un vídeo baje bájelo no eh para que escuchen los pijazos que la pistola que cuenta en facebook que cierre de verdad no no de puta no de puta en serio está malo para poner en youtube ahí si se puede es legal claro que si tengo todos los derechos reservados ah yo voy a apretar sí ¿Dónde vamos a ir a bailar después de esto? ¿Dónde vamos a ir a bailar después? ¿Dónde vamos a ir a bailar después de esto? ¿Dónde vamos a ir a bailar después de esto?